4 presuntos pistoleros, entre ellos dos hombres e igual número de mujeres, fueron detenidos después de una balacera de policías y soldados contra presuntos miembros de un grupo criminal jalisciense, según confirmaron fuentes gubernamentales. El acontecimiento fue durante la tarde de este sábado, cuando los representantes de la ley hacían un patrullaje en la localidad del Tepehuaje, situada en la demarcación de Chavinda. En un momento determinado, los oficiales fueron atacados a balazos por los integrantes de la célula delictiva, sin embargo, los policías y militares repelieron la agresión y de esta manera hubo cuatro aprendidos, otros delincuentes lograron escapar hacia la Serranía. Entre los iniciados están quienes se identificaron como Julio César G., alias El Pando, de 25 años de edad, Jorge R., de 41 años de edad, Rosalía María G., de 28 años de edad y Ana Cecilia E., de 18 años de edad, persona que traía consigo un menor de edad en brazos. A los detenidos les fueron decomisados dos vehículos, una camioneta Nissan Titan de color dorado con placas estadounidenses de California, 7K61-515, misma que cuenta con reporte de robo, y un coche Volkswagen Passat de color blanco con matrícula PGD-58-5A. También fue incautado un rifle calibre .223, así como diversos cargadores y cartuchos, equipo táctico, un uniforme de la Secretaría de Defensa Nacional con número de folio doble cero, 1697, 63 dosis de marihuana y 85 de droga sintética conocida como cristal. Contactos policíacos dijeron que Jorge es vecino de la comunidad de La Sauceda, en la demarcación de Ixtlán, mientras que las otras personas están avecinadas en la ciudad de Zamora. Los imputados fueron puestos a disposición de la representación social de la federación para que su situación legal les fuera definida conforme a derecho. En tanto, el menor de edad quedó bajo resguardo de las instancias respectivas. Informo para Red 113, Javier Magaña.